Hola amigos de Youtube, hoy no voy a hacer un vídeo muy largo y se trata de cómo limpiar los excrementos de los pichones sin hacerle daño un vídeo muy cortito, muy chulo, una calita blanca estoy muy contento con lo que está dando este año, vamos a ver después y todo cargado de pichones, hay más pichones, en fin, a lo que vamos que necesitamos, una jaula con bandeja, diréis para qué porque la foto que habéis visto en la portada es de ese canario, de ese de ahí ese de ahí y por qué, tenemos que ir en un recipiente con agua necesitamos un muy buen día, un solecito así placentero ¿por qué? para que los paros, para que los paros se remojen bien las crías y no se llegue a mojar, ¿cuántos dedos de agua? un dedo, un dedo de altura es suficiente mirad, lo metemos en el agua y mirad, obviamente sale un poco mojado porque es así y lo vamos a llevar a su jaula y mirad que fácil se limpia no voy a hacer vídeo muy largo y yo sé que, porque muchas veces le queremos quitar la caca y la amputamos algún dedo o algo, mirad lo que ha pasado aquí, por ejemplo, este, este un grandísimo a la blanca, de los mejores que tengo, ¿eh? y mirad, no veis el dedo ahí delante, se ha amputado con un excremento, bueno, ya que vamos a hacer, un grandísimo, mirad, esto es un pichón, ¿eh? no lo ha hecho así y mirad, y la se apuntó, se amputó el solo, el dedo, cuando veamos caca hace esa técnica un día que haga mucho calor, si tenemos jaula, jaula, ¿cómo es? jaula, mirad, este también tenía caca y mira como que, os lo prometo, ¿eh? no doy, doy fe, cien por cien, es decir, lo cogeis y lo echáis aquí vamos a coger otro ejemplar que esté lleno de caca, ¿vale? para que veáis el procedimiento de aquí un hermano también tenía caca, este de ahí, lo veis, aquí es de allí, mirad, tiene caca aquí y los dedos, que también veis el pichón grandecito, lo veis aquí, lo veis lo ponemos un poquito de agua, todo ese excremento es de ahí lo veáis ahí, tranquilito, lo veáis ahí, 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 tranquilo y verás como solo sale la caca, y verás, esto es un vídeo muy chulo, no vale dinero y estos paros los salvamos, mirad ahí, y verás como sale un gran saludo y espero que os guste, hasta otra amigos los canarios, hasta otra amigos de YouTube un gran saludo y hasta el próximo vídeo, hasta luego